La ciudad de Granada se va a convertir los días 6 al 8 de abril en el centro del debate técnico o viario de la mano del Congreso Andaluz de Carreteras, que celebra su quinta edición tras un receso de casi 15 años y coincidiendo con el vigésimo cuarto aniversario de su creación. Hace casi un cuarto de siglo, la Asociación Española de la Carretera apostó por un modelo de reflexión sobre tecnología de carreteras que implicaba directamente a la Administración Andaluza de Carreteras, que gestiona una malla de 10.500 kilómetros de extensión. Esta apuesta, que fue ampliamente respaldada por la Junta de Andalucía en aquel momento, contenía desde su nacimiento la fórmula del éxito que no es otra que conjugar tecnología y conocimiento con la ambición política de procurar a los ciudadanos unas vías seguras y eficaces. Un éxito que se repitió en las sucesivas ediciones que se han celebrado y que estamos ya en condición de afirmar sin demor a equivocarnos, se va a reproducir también en esta quinta entrega. La próxima generación de carreteras, tema central del programa técnico del Congreso, será una generación de infraestructuras más verdes, más seguras y ampliamente conectadas y digitalizadas. Desde la Asociación Española de la Carretera estamos convencidos de que la sostenibilidad, la digitalización y el diseño y construcción, conforme a los parámetros del sistema seguro, conforman el paradigma y los desafíos que la movilidad por carretera tiene ante sí en el futuro inmediato. No podemos imaginar nuestra vida sin la carretera y tampoco deberíamos imaginarla sin una carretera verde, segura y conectada. Os doy las gracias a todos por el apoyo a este V Congreso Andaluz de Carreteras, especialmente a la Consejería de Fomento de la Junta y os animo a participar activamente en este proceso técnico práctico de definición de la movilidad que está por venir. Queridos colegas, el futuro de las carreteras se empieza a escribir en Granada. No podéis faltar.